Prisma cuadrangular correspondiente al eje temático de geometría Los prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas bases y sus caras laterales son paralelógramos En particular un prisma cuadrangular o también llamado prisma de base cuadrada es aquel prisma donde sus bases son cuadrados y tiene seis caras, ocho vértices y dos aristas El área de un prisma lo podemos expresar como el área lateral más dos veces el área basal El área lateral corresponde al área de los lados del prisma y el área basal corresponde al área de las bases Entonces, el área lateral lo podemos calcular como el perímetro de la base por la altura del prisma Recordemos que la altura del prisma es la distancia entre las bases Entonces, si el cuadrado que conforma la base tiene lado A entonces el área lateral será el perímetro del cuadrado es decir, 4A por la altura del prisma Además, el área de la base como dijimos anteriormente que el cuadrado tenía lado A el área de la base, es decir, el área del cuadrado será A cuadrado Por ende, el área total del prisma será 4A es decir, 4 por el lado del cuadrado por la altura del prisma H más dos veces A cuadrado Además, el volumen de un prisma lo podemos expresar como el área basal por su altura Recordemos que la altura era la distancia entre las bases Y el área basal Recordemos que si el cuadrado tiene lado A el área basal, es decir, el área del cuadrado es A cuadrado O sea que el volumen del prisma de base cuadrada será A cuadrado por la altura Y el vegu Code un esc username y el área basal En general lista con educación Y laượt kuidaz Sí, la Junta de las bases al día